Muy buenas chavales, atentos porque María Patiño lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a mandar un mensaje, esta vez a Diego Raval, no para, esta mujer está obsesionada con todo el circo que ha llevado a Salome al traste, y dice El verdadero inocente señala con fuerza al culpable, sin duda ha nacido una estrella que como todos los culpables se victimiza y utiliza la presión mediática como atenuante, madre del amor hermoso, todo eso de seguido, o sea, te quedas sin aire, ¿no? El verdadero inocente señala con fuerza al culpable, o sea, da a entender que Mariló Montero, pobrecita, 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 y luego pone, sin duda ha nacido una estrella, ¿no? Hablando de como se victimiza Diego Raval, yo ahí no me meto solamente, y vuelvo a decir, me parece una barbaridad, 10 meses de prisión por un tema de fotografías que no se llegaron a publicar, lo vuelvo a decir, y a ver, independientemente del distanciamiento que tenga con él, ¿no? Y dice, se victimiza y utiliza la presión mediática como atenuante, a ver, estamos en un estado de derecho donde una persona puede opinar sobre su propia condena, digo yo, María Patiño, porque si no puedes ni opinar de lo tuyo, apaga y vámonos, lo que pasa que tienes que ser más valiente y lanzarte más, no jugar a hacer mensajes encriptados, ¿no? Yo creo que una buena periodista, que tú te jactas siempre de que eres una periodista, pues diría nombres, apellidos, y no sé, dejaría de ser tan cobarde para siempre estar soltándolas por ahí, ¿no? Soltando perlitas. Por supuesto, en redes sociales la han puesto a caldo, es lo que toca en esta vida, ¿no? Y tú, los papeles de Málaga, que no sé si hablan, por cierto, de este tema, no sé de qué hablas esta vez, estoy perdida, es que la gente no se entera, de Diego Arrabal, que es más, bueno, hablan de que si es Diego Arrabal, y luego aquí, ¿por qué hablas a media? Sé valiente, lo que decimos nosotros, ¿no? Sé valiente, da más datos, ya has visto la entrevista al paparazzi Pablo Calvo, bueno, todo esto que están ahí, tic-tac, tic-tac, vamos. Más valentía, María. Comentad, opinad, suscribiros.